¡Suscríbete al canal! Bueno, luego de las elecciones que ocurrieron ayer y que tuvo cobertura de la televisión pública buena, estamos listos y preparados para hablar de un montón de cosas. Flaco, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás Darío? Buenas tardes a todos. Y sí, un fin de semana muy importante para todos los argentinos porque fue el momento de votar, así que bueno, se va a estar haciendo un repaso en la agenda de hoy lunes a una semana, podríamos decir, de la primavera. Muy poquitos días, es verdad, estamos a días nada más de estar ya a mitad del mes de septiembre, estamos a una semana un poquito más de la primavera también, cuando nos queramos acordar vamos a estar en fin de año. Cuando nos queramos acordar ya vamos a estar en las elecciones generales que son exactamente en dos meses, porque es el próximo 14 de noviembre, ¿no? Así que bueno, viene pasando muy rápido por suerte este año, podemos decir también que por suerte se van reactivando muchas de las actividades que antes no se podían hacer, hoy bueno, de a poquito se va volviendo. Podemos decir que los números respecto a contagios y demás viene bajando, viene aumentando el nivel de vacunación. Así que podemos decir que se viene bien en esta segunda parte del 2021, los chicos están volviendo a la presencialidad total en algunos casos, así que también eso es algo muy bueno. Y esperemos que se pueda reactivar todo, todo en el 2021, antes de comenzar el 2022 poder volver a la normalidad, si se quiere, que tanto se extraña, ¿no es cierto, Flaco? La verdad que mucho, se extraña y mucho, igualmente veremos qué es lo que nos queda, ¿no? Porque seguramente más de una de las cuestiones que nos ha tocado vivir en la pandemia nos van a quedar. Y el otro día lo hablábamos, esto de por ahí, el de tomar mates, el uso de barbijo, cuánto tiempo más vamos a tener que usar barbijo, pero bueno, es por nuestra salud, es por un bien de todos. Y si tiene que seguir y bueno, que siga hasta que digamos, bueno, se terminó el virus. Tal cual, tal cual. A ver, la cuestión preventiva creo que se tiene que sostener, este año y medio largo que venimos transitando de pandemia, con cuarentenas y medidas, creo que de todo esto tenemos que aprender precisamente para no repetir errores y colaborar desde nuestro lugar, ¿no es cierto?, como ciudadanos y nosotros como comunicadores. Así que bueno, mucha, mucha información, el reconocimiento para todos mis compañeros de la televisión pública fueguina, los que están delante de cámara y los que no, es mucho el equipo que estuvo trabajando en el día de ayer y desde muy temprano para poder llevar adelante lo que fue la cobertura de las elecciones PASO, de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, para que usted que está del otro lado y que está interesado en conocer qué es lo que pasa en el país y en la provincia, pueda saber. Lo recordemos que en Tierra del Fuego, en realidad en todo el país se estaban eligiendo los precandidatos, es decir, a partir de hoy y con los resultados ya casi finalizados y teniéndolos por completo, podemos decir que hay candidatos a diputados en Tierra del Fuego, recordemos que a nivel nacional también algunas provincias eligieron senadores, gobernadores, intendentes, legisladores, concejales, se cruzaron en muchos casos las elecciones, así que nosotros en un ratito nada más vamos a estar hablando de todo esto, pero si te parece vamos a ir a recorrer un poquito los diferentes puntos de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, al menos en el norte de la provincia, hoy en Río Grande, mucho viento, Flaco. Sí, sí, mucho, mucho viento en Río Grande, tenemos que decir que en estos momentos tenemos una temperatura de 8 grados y una sensación térmica de 2 grados, pero ya hace un rato que podemos notar este importante viento que tenemos en Río Grande, veremos si calma en lo que va el día, pero bueno, un día ventoso en nuestro Río Grande. Si te parece vamos a continuar y nos trasladamos para el corazón de la isla, para Tolwin, donde Tolwin también tiene una temperatura similar podríamos decir a la que tenemos en Río Grande, hablamos de una temperatura de 7 grados y una sensación térmica de 3 grados y ya que está vamos a aprovechar y mandarle saludos a todos los que nos miran los medios días, desde el corazón de la isla, de este lugar tan lindo donde más de uno los fines de semana aprovechamos para ir a pasar un buen momento. Tal cual, también mucho viento en el corazón de la isla, el viento llega a 63 kilómetros en la hora, la humedad es del 40%, va a aumentar durante la semana y las temperaturas van a comenzar a descender, flaco, veníamos hablando la semana anterior de que las temperaturas ascendían por el correr de los días. Bueno, en este caso y según menciona el Servicio Meteorológico Nacional, vamos a tener temperaturas bajo cero, de hasta 5 grados bajo cero, recién para el jueves, ¿no es cierto? Pero hoy la mínima pronosticada es de 2 grados, al igual que mañana y el miércoles y la máxima no supera los 6 grados, así que hoy estamos en la máxima y comienza a descender durante la semana. Sí, como decíamos, el viento que llega a los 63 kilómetros en la hora y la humedad que va a aumentar con el correr de los días va a llegar hasta un 70% para el cierre de semana. Así que quizás sea el último tirón de este invierno, sí, estamos a pocos días de la primavera, lo mencionábamos, quizás sea el último tirón del invierno y después comience a mejorar el clima, ¿no? Sí, sí, esperemos que sí, pero bueno, viste cómo es, siempre nos sorprende y por ahí hemos tenido momentos o años que, el día de la primavera, el 21 de septiembre, ha nevado, no sé si te acordás de ese año. Era muy chico yo, me parece, o no. Vamos a continuar y vamos a seguir para el lado de la ciudad capital, para Ushuaia, donde la temperatura está un poquito más baja, estamos hablando que en Ushuaia en estos momentos está siendo 3 grados y una sensación térmica de 0 grados. Y hay lluvia, aparte, sí. Así que bueno, las posibilidades de nevadas también están en Ushuaia. Tal cual, la humedad llega al 90% y se esperan, hay probabilidades de agua-nieve para las próximas horas en este sector de la provincia de Tierra del Fuego. Y así va a estar durante toda la semana, ¿eh? Vamos a llegar a tener temperaturas de hasta 6 grados bajo cero, todo esto según el Servicio Meteorológico Nacional. Seguimos, ¿nos vamos para las Islas Malvinas? Vamos para las Islas Malvinas y ahí, bueno, vamos a ver algo de imágenes de las Islas Malvinas, muy lindas imágenes. Eso supongo que debe ser un dron, ¿no? Lo que estamos viendo de imágenes, muy lindas imágenes. Las Islas Malvinas, en estos momentos 7 grados y una sensación térmica de 2 grados, agradable podríamos decir. No sé cómo estará el tema del viento. Mucho viento, llega casi a los 80 kilómetros en la hora, una humedad del 90%, así que eso que parece agradable quizá no lo sea tan así. Algo así como está pasando acá en Río Grande, ¿no? Que si bien la temperatura no es baja, dentro de casa se siente calor, pero al salir, bueno, el viento y la humedad hace que la sensación térmica sea mucho más baja. Y así va a continuar también, pero con la diferencia de que, decíamos en Río Grande, en Torino y en Ushuaia, la temperatura desciende. En lo que es Islas Malvinas sube, va a llegar a los 9 grados sobre cero y la mínima va a ser de 0 grados. Así que esperemos que ese calorcito, esperemos que ellos estén viviendo ya la primavera y que la próxima semana estemos nosotros. Claro, claro, ojalá que sí, ojalá que sí. Nos trasladamos a la Antártida, ¿sí? A ver cómo está el clima en este lugar, en el continente blanco. Ahí vemos algo de imágenes y en estos momentos la temperatura en la Antártida es de 4 grados bajo cero y una sensación térmica de 13 grados bajo cero. Tal cual, también mucha humedad, se esperan nevadas para las próximas horas y así va a continuar con el correr de los días. Vamos a tener temperaturas de hasta 13 grados bajo cero como mínima y como máxima de 2 grados bajo cero. Así que hoy podemos decir que es el día más caluroso de esta semana para el sector Antártico. Sí, recordamos que la semana pasada habíamos tenido días sobre cero. Así que bueno, veremos cómo continúa esta temperatura y también donde venimos acostumbrados a que lo normal sería que siempre esté bajo cero. Así que bueno, veremos, veremos cómo continúa y cómo se viene el clima a medida que nos acercamos a la primavera. Bien, hicimos el repaso de toda nuestra Tierra del Fuego relacionada con el clima y ahora vamos a hablar un poquito del monitor público de casos en las últimas 24 horas relacionado al parte epidemiológico que todos los días analizamos relacionado a Nación, a todo lo que sucede en la Argentina. Los números de hoy tenemos que decirlo que son números muy bajos, casi que para nosotros es dudoso, ¿por qué? Porque es demasiado bajo, por ahí faltan datos de algunas provincias, porque estamos hablando que confirmados en el día son 930 y recordamos que estábamos siempre dentro de los 3.000. Nos llamó mucho la atención que haya bajado tanto y que no hay testeos. El número de testeos, que por lo general siempre está entre 80 y 110.000, hoy no hay testeos. Pero bueno, tenemos que hacer lo que hacemos todos los días, el repaso de las últimas 24 horas, bueno, queda este dato. Confirmados en el día, 930 casos en toda la Argentina. Sí, no nos olvidemos, Flaco, que hay dos cuestiones que son puntuales. Una, que lo que es lunes, en el inicio de semana, siempre baja la cantidad de testeos y por ende baja la cantidad de confirmados y desfallecidos. Recién el miércoles es que se activa y que llega este número que vos decías, 90.000, 100.000, 110.000. Lunes y martes siempre el número es más bajo. Otra cosa, la semana pasada había aparecido a primera hora de la mañana el número de testeos como un millón y tantos. ¿Te acordás? En la actualización, esto ocurría el viernes, en la actualización desapareció ese millón y apareció este como que no aplica, ¿no es cierto? Desde el viernes hasta hoy viene así, ¿no? Es como que se ha confundido al parecer la carga de datos en el número de testeos. Vamos a ver si en algún momento a esto lo solucionan o no. Por el momento lo que nosotros tratamos de hacer, que es ni más ni menos que ir a argentina.gov, que es la información oficial con la cual nosotros decidimos comunicar. No vamos a caer en esto de decir no miren portales, no miren otros medios, ni mucho menos, sino que simplemente nuestra elección es trabajar con la información oficial. Lo digo porque justamente ayer quiero hacer mención acerca de un periodista, al cual yo respeto mucho, que criticó fuertemente a otros colegas periodistas que decían, miren este canal que es el oficial, miren esto, miren lo otro y no le hagan caso a los portales. No, a ver, desde acá yo no adhiero en absoluto, porque muchas veces nosotros mismos, como canal oficial, somos los que tomamos información de los portales y nos alimentamos de los portales, que son periodistas, son colegas del ámbito privado, que están trabajando las 24 horas y que tienen la información precisa también. Hoy nosotros elegimos informar con lo oficial, pero lo oficial que dice que no hay número de testeos, no hay un número de testeos y que este es el número, lo que estamos viendo en pantalla, que se puede saber de las últimas 24 horas. Es bajo y tiende incluso a generar hasta duda, duda por el número que veníamos trayendo. El viernes hablábamos de 3.500 casos en el día y hoy tenemos que decir de 930, menos de 1.000. Por eso es lo que nos llamó tanto la atención, la diferencia tan importante. Y si seguimos avanzando, vamos a los fallecidos en las últimas 24 horas, que el número es de 46. Ojalá este sea el número de todos los días. Totalmente, totalmente. Porque si vamos a la semana pasada, estábamos hablando de más de 130 en el día. Por eso son números que nos alertaron pensando que por ahí falta que algunas provincias hayan informado lo que sucedió. Que es entendible también porque no nos olvidemos que este fin de semana de elecciones, la gran mayoría de las provincias estaba abocado a la cuestión electoral. Claro, claro. No quiere decir que Salud haya dejado de trabajar, ni mucho menos. Pero sí, quizá, toda la cuestión administrativa y que la carga de datos haya retrasado esto. Pero como viene ocurriendo ya los fines de semana, más allá de las elecciones, los fines de semana se viene retrasando un poco la carga de datos. Es eso o que las personas deciden no testearse los fines de semana. Son las dos posibilidades. Pero bueno, a ver, nobleza obliga. Todos los días hablamos de argentina.gov, que es donde le recomendamos ingresar para tener este conocimiento. Hoy también, no porque a nosotros nos genere cierta duda, vamos a decir a partir de hoy no se usa. Quizá esto es temporal y por el fin de semana y esperemos que así sea porque es lo que genera de alguna manera credibilidad también al momento de ir leyendo los datos. Un dato interesante es lo de la ocupación de la unidad de terapia intensiva en todo el país, Flaco. Sí, sí, que ha bajado el porcentaje porque la semana pasada estábamos alrededor del 42%, ahora estamos con el 41,5%. Sigue bajando, todos los días sigue bajando un poquito y estamos hablando que los confirmados que están internados en la unidad de terapia intensiva son 2.103%. Bien. Y esta baja, bueno, también se vuelca a la ocupación de camas, que es el 41,5%. Perfecto. Bueno, seguimos hablando y ahora vamos para lo que tiene que ver con la vacunación, el monitor público de vacunación, también de Nación, en argentina.gov, vos entrás al monitor público de vacunación y vas a encontrar estos datos que aparecen en pantalla que continúan creciendo, por suerte, en esto sí tenemos que decir, y tenemos evidencia porque lo vemos desde muy cerca, si vos pasás por un centro vacunatorio te vas a dar cuenta que hay mucha gente que se está vacunando y que se va dando a gran velocidad la vacunación, en todo el país. Sí, 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 viene avanzando y ahí tenemos en la pantalla las dosis que ya fueron aplicadas, estamos hablando de casi 47 millones, un poquitín menos de 47 millones, pero ya estamos dentro de los 47 millones de las cuales las personas que ya tienen una dosis son 28 millones 721.805 y las que ya completaron, las dos, son 18 millones 273.929, un número que, como vos decías Darío, viene creciendo y viene creciendo también las segundas dosis, que antes había una brecha importante entre las personas que tenían una dosis y las que tenían dos, bueno, ahora se está cortando esta brecha porque se está vacunando a muchas más personas con la segunda dosis. Sí, casi 600.000 vacunas de AstraZeneca llegaron también este fin de semana, que se suman a las 760.000 de segundas dosis que entregó el laboratorio Richmond para distribuir al país, estamos hablando siempre de Sputnik V, componente 2, la aclaración la hacemos porque es la única vacuna, al menos que se está aplicando hoy, que tiene dos componentes diferentes, si bien hoy en día aquellas personas que recibieron primera dosis de Sputnik pueden combinar con Moderna, muchas personas han dicho, yo prefiero esperar a que llegue el segundo componente, 760.000 durante la semana, casi 600, perdón, 760.000 de Sputnik, 560.000 de AstraZeneca, y esto da aproximadamente más de 59 millones de vacunas que han ingresado al país. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que hay una diferencia entre las que ingresaron, con las que se distribuyeron, y las que se aplicaron, lo cual da lugar a continuar con esta vacunación voluntaria y espontánea. ¿Por qué? Porque hay un remanente de vacunas en todo el país para que usted, si tiene una primera dosis y está en tiempo de recibir la segunda, pueda ir y aplicársela, nosotros enseguida vamos a estar hablando de eso. Claro, de estos números vos decís que 59 millones aproximadamente ya llegaron a la Argentina. Exactamente. De las cuales más o menos 52 millones fueron distribuidas. Exacto. ¿Sí? Y el número que seguía, cuántas fueron colocadas, pero bueno, está avanzando todo esto, seguramente a medida que van llegando se van distribuyendo más a las provincias, por eso estos planes de vacunación que se pueden planificar en la semana como viene pasando en Tierra del Fuego. Tal cual, y que hasta el momento han demostrado que es una cuestión de coincidencia o de efectividad. Podemos decir que es coincidencia entre que llegaron las vacunas, se aplicaron medidas restrictivas para cuidarnos y protocolos a la baja de casos, o podemos decir que las vacunas que se fueron aplicando, los protocolos y las restricciones han tenido que ver con esta cantidad de casos que ha bajado con el correr del tiempo. Lo cierto es que en números podemos decir que a medida que aumenta la cantidad de vacunas y de aplicaciones, baja la cantidad de casos en todo el país y también de fallecimientos. Exactamente. Eso es fundamental. Sí, sí, claro que sí. En Tierra del Fuego, sí, tenemos que decir que en Tierra del Fuego fueron ya recibidas 204.568 dosis. Es un número que también, como decíamos, sigue creciendo a medida que Nación siga enviando vacunas. Personas que ya tienen una dosis en Tierra del Fuego son 111.778. Y personas que ya tienen las dos dosis, 82.239. Se va acercando esto que decíamos, los números de dos dosis a una dosis. Tal cual, tal cual. Recordemos que agosto fue el mes de la segunda dosis. Desde Nación mencionaron que septiembre va a continuar siendo este el objetivo, ¿no es cierto?, de vacunar a todas las personas mayores de 18 años con y sin factores de riesgo para completar segunda dosis. ¿Qué pasa en octubre? Se busca a los menores de 17 a 12 años, que sea el grupo objetivo, ¿sí? Y para esto también la llegada de la vacuna Pfizer, recordémoslo, se va a buscar todo esto en octubre. Y en noviembre está la posibilidad de ver si es necesario o no aplicar una tercera dosis. ¿Para quién? Para las personas con factores de riesgo. La posibilidad de verlo. Posibilidad. No es que sí o sí va a ser así. A ver, ¿por qué lo decimos y por qué lo aclaramos? Porque seguramente usted que está del otro lado dice, pero ¿cómo? Si yo recién tengo una primera dosis, no me apliqué la segunda, ya está empezando la tercera. No, no, no. Están viendo la posibilidad de aplicar la tercera en caso de ser necesario para personas con factores de riesgo. Así que por el momento está encaminado todo esto que se viene diciendo. Hay vacunas y sobre todo hay voluntad de la gente. Hay voluntad de la gente. ¿Por qué? Porque en la charla cotidiana se viene dando, al menos desde lo personal lo puedo decir, que cada vez más personas están vacunadas. Y el comentario es, ¿te aplicaste la primera dosis o la segunda? ¿Por qué no te vacunaste? ¿Qué pasó? Bueno, va avanzando y sobre todo en esto, en la conversación cotidiana. Hay cada vez más personas, o mejor dicho, lo hacemos al revés. Hay cada vez menos personas que no se han vacunado dentro de las personas que yo conozco, ¿no? Y supongo que debe pasar lo mismo. Sí, sí, sí. Y lo marca ni más ni menos que la estadística cuando dicen que más del 60% ya tiene completa el esquema de vacunación. No dejemos de lado también, Darío, de que por ahí hubo mucha gente que en su momento tenía un poco de desconfianza de la vacuna. Y a medida que empezamos a ver que la gente se ha vacunado y no ha tenido efectos adversos, exactamente, es como que tiene esa confianza y esa decisión de decir, bueno, sí, me voy a vacunar. Porque en muchos casos al principio había gente que decía, no, yo no sé qué es lo que va a pasar con la vacuna. Bueno, quedó demostrado que no trae nada, ninguna consecuencia después, más que el dolor de brazo, en algunos un poquito de fiebre, pero no más que eso. Bueno, convengamos también que se ha politizado mucho y polarizado entre las personas que se vacunaban, estaban a favor del gobierno nacional y el que no se vacunaba era una demostración de ser opositor. Lo cierto es que para irte a cualquier país te piden vacunarte y vos no preguntás de dónde vino. Recordemos también que en su momento cuando se aprobó Sputnik, que fue la primera vacuna que se utilizó en la Argentina, fue una prueba de emergencia a través de un decreto firmado por el presidente de Rusia. Entonces, esto dio que muchos medios opositores se tomen de esa información para generar cierta desinformación y cierto temor en la población en general. Por suerte hoy se viene avanzando, sobre todo porque más allá de la cuestión política, vos podés estar de un lado o del otro, en el medio no te puede interesar. Esto se trata de una cuestión de salud. ¿Y qué pasa cuando vos decís, yo no me voy a vacunar? Bueno, simplemente corrés el riesgo vos de que los efectos te lleguen de una manera mucho más agresiva. Y a la vez, ¿cuál es el problema con esta polarización que se hizo? Bueno, que muchas veces quizás vos estás tratando de convencer al otro que no se vacune y terminás perjudicándolo también. Entonces, en eso es como decir, hay que tratar de, si cuando nos sentimos mal, vamos al médico y confiamos en el médico, ¿por qué no confiar ahora? Es una cuestión de elección y por eso no es algo obligatorio, es voluntario. Pero creo que hay que ser consecuentes también con lo cotidiano, con lo que hacemos a diario. Si una persona que siempre va al médico, que siempre tomó medicamentos y que siempre confió en laboratorios que ni conoce, ¿no? Porque cuando vas a comprar un ibuprofeno no preguntás. ¿Quién lo hizo? Sí, ¿quién lo hizo a esto? ¿De dónde vino? Bueno, no generar la desinformación sobre todo. Ahora, vos podés estar a favor o en contra, pero que sí hay que reconocer que se ha polarizado mucho y en esto los medios, sobre todo los medios, los multimedios nacionales han jugado un papel importante. Por suerte, en el avance que vemos, bueno, a mayor cantidad de vacunación, ha descendido la cantidad de contagios, de internados y de fallecidos en la Argentina. Lo que no hay que mezclar acá es la política con la vacuna. Y sí, sí, hay que evitarlo. Sí, eso hay que evitarlo porque yo creo que son cosas totalmente distintas. La salud, la vacunación, cómo va avanzando todo esto, es una cosa y no habría que mezclarlo con la política. Pero bueno, seguimos avanzando, que es la parte importante. Tal cual. Bueno, tenemos mucha información para compartir en el día de hoy. Claro, el tema tiene que ver hoy con las PASO. Vamos a estar abordando fuertemente qué es lo que pasa en la Argentina, qué es lo que pasa en Tierra del Fuego, cómo continúa todo esto, ¿no es cierto? Hoy ya podemos decir que hay candidatos. Hasta ayer hablábamos de precandidatos, entonces ya podemos decir que hay candidatos. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de deportes, de tecnología, de cosas que pasaron, ¿no es cierto? Y que se viralizaron también en base a las PASO, ¿no es cierto? Cosas muy, muy graciosas, por suerte. No iban a estar exentas de tener los memes, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, mucha data tenemos para el día de hoy, así que te invitamos a que te quedes. Nosotros hacemos la primera pausa en la agenda. Ya venimos. Bueno, ¿qué pasó en las PASO? Veníamos hablando desde el principio de año de todo esto. En su momento hablamos de que se corrieron las fechas. ¿Vos te acordás que estaba previsto para agosto y para octubre finalmente salió una ley que terminó definiendo las fechas como septiembre y noviembre? En un momento se pensó, se hacen, no se hacen. Muchas personas incluso estaban en contra, ¿no? Claro, y en muchos casos por ahí se hablaba por esta cuestión de la pandemia, de que se iba a juntar mucha gente en las escuelas. Pero bueno, esto que se utilizó de habilitar más establecimientos para que la gente se pueda distribuir en distintos lugares, bueno, llevó a que sí se puede hacer. Sí, 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 hay que reconocer también que el mes de agosto quizá se iba a sentir un poco más el frío de lo que está pasando ahora en septiembre. Que la cantidad de vacunas aplicadas no iba a ser la misma en agosto que en septiembre, que ese tampoco es un dato menor. Dependía cómo avanzaba también la vacunación. Sí, 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 muchas cosas realmente. Lo cierto es que se realizaron las PASO. No sé si lo dije nuevamente, el reconocimiento a la televisión pública fueína por estar presente en este acto fundamental, fundamental para los argentinos. Que en Tierra del Fuego, a ver, tenemos que decir que de los cinco diputados que tenemos actualmente, solamente dos estarían renovando las bancas. Son las bancas de Héctor Tito Estefani y de Carolina Jutrovich, ¿sí? Que terminarían ahora, en fin de año. Ahora, en el país, además, se renovaron bancas para la Cámara de Senadores en ocho provincias. Es decir, que se renovaron algo así como 3x8, 24 bancas se estarían renovando. Pero las PASO, lo que hicieron fue, ni más ni menos que, generar o dar a conocer quiénes van a ser los candidatos de las generales. Es decir, lo que se hizo ahora fue una elección de candidatos. A partir de ahora van a pasar a ser candidatos y no precandidatos, como lo veníamos diciendo, ¿no? Pero, ¿qué pasó también? En otras provincias del país se juntaron con las legislativas provinciales, es decir, para legisladores provinciales. Se juntaron con las municipales, es decir, que se elegía intendente, se elegía concejales. Incluso hasta gobernadores. Entonces, quizá acá en Tierra del Fuego se vivió de una manera mucho más tranquila de lo que se ponía en juego en otras partes del país. Pero vamos a ir a lo que tiene que ver con la cuestión nacional. Si te parece, vamos a ir con la cuestión nacional, sobre todo la Cámara de Diputados. Hoy vamos a estar hablando, de todas maneras, con Claudia Asín nuevamente. Ella es politóloga y con ella, que es la entendida realmente del tema, vamos a poder ir por ahí sacándonos algunas dudas y pudiendo traer algunos datos. Como dicen ahí los títulos, en algunos lugares se eligieron diputados, por ejemplo, 127 bancas en todo el país. ¿Qué más? En el Senado, un tercio, ¿sí? Un tercio, porque decíamos que, por ejemplo, Chubut, La Pampa, Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Catamarca y Tucumán estaban renovando senadores nacionales, ¿sí? En lo que respecta a diputados, son 127 de las que se estarían poniendo en juego. A ver, ¿hubo sorpresa? Sí, claro que hubo sorpresa para el sector oficialista, ¿no es cierto? En donde se han encontrado con datos que llamó la atención, ¿por qué? Porque a nivel nacional, juntos por el cambio, ha ganado, si se quiere, si se quiere decir de esta manera, por la diferencia de votos, ¿no? Estuvo por encima de lo que fue el frente de todos. Este es un dato que realmente llamó la atención. Claro. A ver, por un lado y por el otro, desde lo que es la comunicación política, se buscó polarizar. Por ejemplo, desde el Juntos por el Cambio, ¿qué dijeron? Que con este gobierno lo que se están perdiendo son derechos. Fue más o menos el discurso que manejaron y muchas de las personas que votaron, bueno, fueron por este lado. Desde el oficialismo, desde el frente de todos, ¿qué dijeron? No se olviden lo que pasó con el gobierno anterior, es decir, con el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? Y cómo nosotros estamos pagando todo esto ahora, ¿no? Es que, es decir, de ambos lados lo que se buscó fue polarizar. Es decir, estar a favor de uno o del otro. Esto no es algo nuevo. Esto es algo que siempre se da en la comunicación política. Bueno, ahora ya hay candidatos. Estamos a dos meses de las generales. En Argentina, por ejemplo, yo te cuento, votaron 22.119.448 personas. Y se contaron como votos en blanco 833.399. Es decir, ese voto, ese voto que no fue destinado a nadie. Casi un millón. Casi un millón de personas votó en blanco en el país. No es un dato menor. No. No es un dato menor porque no nos olvidemos que en Tierra del Fuego éramos 141.700, más o menos, los habilitados para votar. Casi, estoy hablando, siete veces Tierra del Fuego. Casi un millón de personas votaron en blanco. Bueno, después de la votación salió a hablar Kicillof, habló Fernández. Fernández con un discurso bastante particular, bastante particular, y que incluso es hasta de nueva escuela, digamos. Porque él mismo salió a decir algo así como, si la gente no nos votó, algo hemos hecho mal. Ahora tenemos que recuperar la confianza en la gente y tenemos este tiempo, dijo Fernández, más o menos. Este tiempo hasta las generales. Hasta las generales, exactamente. Vidal, ¿qué dijo? Bueno, Vidal agradeció a Macri, agradeció a Larreta, y bueno, se pronunció en favor de la gente que busca un cambio. Mencionando que todo esto que vino ocurriendo en la Argentina es como un caso particular. No nos olvidemos, esto es lejos de defender a nadie, no nos olvidemos que lo que ocurrió en el último año y medio en la Argentina y en el mundo no es, es muy particular. O sea, no es que hubiese pasado a cualquiera. No, no, se da en una situación que es realmente extraordinaria. Entonces, de un lado y del otro, lo que fueron a mencionar es el agradecimiento. Bueno, ahí veíamos justamente la palabra gracias, ¿no es cierto? El agradecimiento y el tenemos mucho por hacer. Todo esto a nivel nacional. ¿Qué más te iba a contar? Juntos por el cambio logró un 40,5% de los votos, mientras que el frente de todos el 30,2%. Esto es con el 98% de las mesas escrutadas hasta hace un ratito nada más. A ver, la diferencia no va a ser mucha, ¿no? Más o menos la tendencia se va a mantener. Y esto a nivel nacional. Ahora, ¿qué pasó en Tierra del Fuego? Bueno, en Tierra del Fuego, recordemos, vamos a lo mismo, únicamente se tuvo en cuenta precandidatos a diputados nacionales y habían 11 listas. El otro día lo hablábamos con Claudia Asín, ¿cuál era la particularidad en Tierra del Fuego? Que el frente de todos iba con una lista única, pero juntos por el cambio tenía cinco listas. Tenía la de Tito Estefani, que es el actual diputado, tenía la de Garramuño, particular lo de Garramuño, porque Garramuño, no nos olvidemos que viene del movimiento popular foguino, pero fue el candidato de Pablo Blanco y de Ciurano, ¿no? Que son referentes fuertes del radicalismo, o sea, un extra partidario. Tenía a Fernando Glúvich, que viene de la Unión Cívica Radical, tenés a Max Ibar, que viene de la Unión Cívica Radical, y tenés a Ada Fonseca, que también viene. Bueno, de esos cinco, uno solo iba a pasar, lo habíamos dicho el otro día, ¿no? Exacto, sí. De lo que es Juntos por el Cambio, uno solo iba a pasar. ¿Quiénes pasaban? Los que completaban el 1,5% de los votos. O sea, en cantidad de votos, hoy Tierra del Fuego tiene, primero a Carolina Jutrovich, la actual diputada nacional, en segundo lugar a Héctor Tito Estefani, bueno, y después tenemos a gente del movimiento popular foguino, a Giordano, del movimiento popular foguino, tenemos a Barriga, del movimiento obrero, tenemos a Cenatiempo, que es del MAS, que es del socialismo, ¿no es cierto? Acá tenemos también a Republicanos, a Samuel Martín. Y la gran sorpresa fue Liliana Chispita-Fadul, que quedó tercera, con casi 10.000 votos, ¿no? O sea, un número interesantísimo. Sí, 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 un muy buen número. Enseguida vamos a estar hablando con Claudia, sin para hacerle algunas preguntas respecto a todo esto, ¿no? Pero, ahora, lo que queda por ver, en este tiempo que queda, son creo que ocho semanas, es hacia dónde van los votos de Juntos por el Cambio, que no ingresaron, los que no votaron a Tito Estefani. Es decir, los que votaron a Da Fonseca, los que votaron a Ibarz, los que votaron a Glubich, y los que votaron a Garramuño, ¿no? Todos esos votos hay que ver a dónde van a ir a parar. Porque uno que dice, bueno, si se quiere, si son radicales, si son verticalistas, si son orgánicos, deberían votar a Héctor Tito Estefani. Claro. Es política. Eso sería lo lógico. Claro, claro, pero es política. Entonces, vamos a ver cómo ocurre todo esto. Y después, bueno, vas a tener a partidos que siempre son, continúan, lamentablemente, continúan siendo minoría, pero que han completado el 1,5% de los votos. Son más de 2.000 votos en la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, son 7 los candidatos, ya no precandidatos, son 7 los candidatos que va a tener Tierra del Fuego para las dos bancas en la Cámara de Diputados. Hasta el momento, a ver, si yo tengo los números, hasta el momento, si Jutrovich dobla la cantidad de votos, por ejemplo, Jutrovich tiene 31.000 votos. Y Estefani tiene 15.000, sería banca para Jutrovich, sería banca para Fernández, porque estaría doblando al segundo puesto, ¿se entiende? Pero eso lo vamos a estar hablando con Claudia Sin, porque se generan muchas preguntas. Claro, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, si Glúvic tuvo 5.000 votos, ¿por qué no entró, pero sí entró Senatiempo, que tuvo 2.000? Bueno, porque Glúvic, estos cinco que mencionábamos del radicalismo, iban a una sola lista. Y de esa lista, el que más tenía, ¿sí? La lista que más tuvo fue, en este caso, Juntos por el Cambio, ¿sí? Pero, en lo que es personas, la que más tuvo fue Jutrovich, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a estar hablando con Claudia Sin, porque nos parece interesante que la gente lo entienda. Claro. Quizá por ahí uno está metido y toma como obvia ciertas cuestiones, ¿no? Pero, está bueno que el que está del otro lado lo pueda entender, ¿sí? Al momento de votar, al momento de votar. Porque muchos decían, yo voto en blanco porque no me gusta ninguno. Y entonces, ni favorezco a uno, ni favorezco al otro. Y, en realidad, el voto en blanco, ¿sí? Termina favoreciendo a alguien. ¿Por qué? Porque al ser por porcentajes, termina favoreciendo al que más tiene. Es decir, le sube al piso al que menos tiene y no llega al 1,5%. En este caso, ocurrió que se llegó al 1,5%. Pero, bueno, enseguida vamos a estar hablando de eso, si te parece, Claudia. Bien, bien, sí. Muy interesante. Aparte, hay que hacer un balance de lo que fue y qué mejor que lo haga una persona como la que vamos a hablar, que es politóloga. Entonces, vamos a tener la palabra, no digo oficial, pero sí de una profesional. Tal cual. Nosotros vamos a cambiar y vamos a hablar de este plan de vacunación que se sigue llevando adelante, como decíamos, a medida que va avanzando, que siguen llegando vacunas, se puede programar. Bueno, ya se programó cómo se va a seguir con la vacunación voluntaria para esta semana. En el caso de Río Grande, que se está haciendo en el vacunatorio del gimnasio Muriel, mañana, 14 de septiembre, se va a vacunar. Las personas que se hayan ya vacunado con la primera dosis de Sputnik V hasta el 20 de julio, inclusive, se van a poder poner la segunda dosis de Moderna. Los horarios son de 8 a 12 y de 14 a 16 horas. Personas que tengan la primera dosis de Sputnik V hasta el 20 de julio, inclusive, se pueden poner la segunda dosis de Moderna. Bien. Sí, en lo que va de la semana, vamos a seguir ampliando día por día cómo se va realizando la vacunación. Bien. En Tolwin se realiza el viernes, así que en la semana lo vamos a estar hablando lo que va a suceder en Tolwin. En el caso de Ushuaia, hoy se realizó por la mañana, pero vamos a dar el de mañana martes. Se llama a personas que ya se hayan dado la primera dosis de Sputnik V hasta el 30 de junio, inclusive, para darse la segunda dosis de la misma de Sputnik V, también, de 9 a 13 horas. Mañana martes, mañana martes, en Ushuaia, los que tienen Sputnik V hasta el 30 de junio se van a dar segunda dosis de Sputnik V también. También, ¿sí? Buenísimo. Para que quede claro, y es solo a la mañana, de 9 a 13 horas. Y así vamos a seguir avanzando en la semana, día a día, le vamos a ir informando un día antes para que ustedes puedan anotarse el día que pueden ir a ponerse la segunda dosis. Para que se queden tranquilos, va a haber vacunación durante toda la semana, al igual que lo hubo en las previas, ¿no es cierto? Hay vacunas y de todas las marcas, tanto de Sinopharm como de AstraZeneca y de Sputnik. Pero bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es mencionar lo que está próximo para no generar confusión, porque por ahí se presta a confusión teniendo en cuenta una vacuna y la otra y el tema de las fechas. Exactamente. Y hoy vamos a continuar y vamos a hablar de los hisopados. ¿Por qué? Se continúan haciendo los hisopados en distintos lugares de la ciudad, como por ejemplo el operativo Cuidar, que ya es un clásico que se viene haciendo todas las semanas. Mañana de 10 a 12 horas se va a realizar en el Polideportivo Malvinas Argentinas, en Chacra 13, que está en Camilo Giamarini 3419. En el caso del que se hace en el gimnasio de la UOM, que está ahí en Moyano 361, también se realiza mañana de 11 a 13 horas, se hace los martes y jueves, o sea que justo toca mañana. Y en el caso de Ushuaia, para las personas sin síntomas, se realiza en el gimnasio de la escuela número 15, que está en la calle José Ignacio Rucci 2507, de lunes a viernes de 13.30 a 15.30 horas. En Ushuaia sí, se hace todos los días los hisopados. Así que bueno, ahí con esto también cerramos la posibilidad de las personas que quieren realizarse el hisopado, pero ante la duda, primero lo que hay que hacer es llamar al 107, donde ahí te van a atender profesionales, te van a hacer las consultas pertinentes para saber si estás en condiciones de ir a hacerte el hisopado o no. Pero primero el 107 y después, bueno, en caso de tener alguna duda, podés ir directamente a hacerte los hisopados a estos lugares que dijimos recién. Y siempre, bueno, tener la cautela de aislarse, ¿no? Esto que siempre mencionamos, que aislarse implica no ir a tu lugar de trabajo para evitar contagiar a tus compañeros, pero tampoco ir al gimnasio o a visitar amigos ni que vengan y que entre y salga gente de la casa, ¿no? Sigamos siendo responsables. Totalmente. Flaco, nueva pausa. Al regreso tenemos más temas en agenda. Ya venimos. Bueno, seguimos en este lunes 13 de septiembre en agenda con muchos temas para compartir con todos ustedes. Viene pasando rápido la jornada del día de hoy. Hoy tenemos un montón de temas, así que vamos a mencionar algo, vamos a recordar en realidad algo que ya habíamos mencionado el día viernes, pero que nos parece interesante y que hay muchas personas a las cuales le viene bien esta información, Flaco. Claro que sí, porque hoy iniciaron las inscripciones para la sala de 4 y primer grado, pero esto es para toda la provincia, ¿sí? Vamos a detallar un poquito cómo pueden hacer para inscribirse, ¿sí? Lo pueden hacer en la página www.inscripciones.tierradelfuego.edu.ar Esto es desde hoy 13 hasta el 17 de septiembre, ¿sí? Quienes no puedan acceder de manera virtual a esta página que dijimos, pueden acercarse a las oficinas del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de su respectiva ciudad. En el caso de Río Grande, nivel primario es Torne 1.949, primer piso, oficina 9, de 10 a 14 horas. Y el nivel inicial es el mismo lugar, en la calle Torne 1.449, pero la oficina número 5, y es de 9 a 17 horas. En el caso de Toluín, nivel primario y nivel inicial, en Urquiza 37, de 10 a 14 horas. Y en Ushuaia, nivel primario, en Patagonia 4.16, tira 10, casa 52, de 10 a 14 horas. Y el nivel inicial, en Patagonia 66, primer piso, de 9 a 12.30 horas, ¿sí? En caso que se extienda la cantidad de vacantes disponibles, en cada institución se va a realizar un primer sorteo de vacantes. Esto va a ser el viernes 24 de septiembre a las 10 horas. Lo van a hacer mediante medios digitales que se van a informar oportunamente. Y se habilitará una segunda instancia de inscripción, ¿sí? Con la misma modalidad, pero va a ser del 13 al 15 de octubre. Bien. Así que, bueno, para que ya lo tengan en cuenta, inició hoy, 13, hasta el 17 de septiembre. Bien. Increíble, ¿no? Ya están inscribiendo para 2022, se va al 2021. Seguramente alguno lo debe estar pensando, ¿no? Mi hijo o mi hija ya entra a Jardín de 4 o a primer grado, ¿cómo viene pasando? Increíble. Bueno, información que, como vos decías, Flaco, está también en la página del Ministerio de Educación de la provincia. Ahí tienen absolutamente toda la información necesaria. Continuamos hablando ahora de la cuestión vacunación para aquellas personas que todavía no se hayan aplicado una primera dosis. Exactamente, una primera dosis y vamos a hablar de las personas de 18 años en adelante con y sin factores de riesgo. Ellos se pueden inscribir para recibir esta primera dosis en la página www.vacunate.tierradelfuego.gov.ar. También siguen vacunando a las personas entre 12 y 17 años con factores de riesgo, como lo decías hoy vos, los más jóvenes, podríamos decir. Lo que sí, los de 12 años tienen que ir acompañados por un mayor, de 13 en adelante no es necesario que vayan acompañados por un mayor. Ellos se pueden inscribir en vacunate.tdf.gov.ar barra preinscripción menores. Bien, 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 bien. También está este plan estratégico de vacunación para presentarse personalmente. Las personas que por ahí no pueden acceder a tener internet en el celular o tener internet en casa, en una computadora, se pueden acercar directamente a estos lugares que quedaron habilitados para inscribirse presencialmente. Tal cual. En el caso de Río Grande, se realiza de lunes a viernes. Uno de los lugares es el hospital de nuestra ciudad, que es de 10 a 14 horas. El otro lugar es La Anónima, que está ubicada en San Martín 553 y es de 17 a 21 horas. Es en Río Grande. En Río Grande. Después, en Ushuaia, lo pueden hacer en La Anónima y en el Shopping Paseo del Fuego, también de lunes a viernes, de 17 a 21 horas. Esto es exclusivamente para las personas que no pueden acceder a sacar el turno por internet, por el celular o por una computadora o también ahí te atienden personas profesionales que si tenés alguna consulta directamente lo podés hacer con ellos. Así que con esto cerramos todo lo que es vacunas. Primera dosis para los que no pudieron o todavía no decidieron darse la primera dosis, todavía están con posibilidades para sacar su turno. Bueno, nos acaba de llegar una información realmente muy triste y sobre todo para la familia de la televisión pública fueguina. Godofrero Videla, quien fue el primer director del canal, ha fallecido. Así que desde acá, por supuesto, nuestro reconocimiento por haber ocupado un lugar tan importante y sobre todo para la historia de Canal 13. Conocimos hace un ratito nada más la información. Como dice el Graf, él vivía en Buenos Aires. Aquí estamos viendo cuando años atrás estuvo visitando el estudio de RG al Día. Ahí lo veíamos precisamente con Nacho Gómez, con Natalia Gracianía. Es el que está en el centro de la foto. Así que nada, simplemente un abrazo gigante para toda la familia, para todos los conocidos. Porque insistimos, Godofredo fue el primer director de Canal 13. Fue de alguna manera una persona que marcó el camino en lo que es hoy la televisión pública fueguina. Que comenzó siendo Canal 13, Canal 11, hoy TV Pública fueguina. Pero bueno, sin personas como él y como todos los integrantes que estuvieron y que están y los que van a estar. Esta historia de la televisión pública y del canal no podría ser real. Así que nada, simplemente un abrazo grande para toda la familia, para los seres queridos en un momento tan difícil. Y desde acá nuestro acompañamiento, por supuesto. Sí, nuestras condolencias para toda la familia. Tenemos que cambiar de tema, tenemos que seguir avanzando y tenemos más novedades relacionadas a las PASO, a lo que sucedió ayer en toda la Argentina. Pero puntualmente vamos a hablar de lo que sucedió en Tierra del Fuego. Exactamente. Estamos con Claudia Asín, nuevamente politóloga. Claudia, querida, bienvenida nuevamente a En Agenda. ¿Cómo estamos? Bien, chicos, gracias por el convite nuevamente. No sé, tengo ganas de llevar la bolsa de dormir. ¿Qué les parece? Soy bienvenida siempre, Claudia, querida. Bueno, a ver, ¿cómo es el ánimo después de las elecciones? Contanos un poquito cómo fue Tierra del Fuego. Si bien nosotros repasamos un poco los resultados, queremos que nos cuentes vos cuál es tu mirada desde tu profesión. Bueno, yo, a ver, una cosa que es importante contar es que en las elecciones nacionales yo me desempeño como delegada de la Secretaría Electoral, de la Justicia Electoral. Entonces, mi mundo durante el día de la elección es la escuela donde tengo que trabajar, que es la Escuela 21. Siempre trabajo ahí. Perdón, el trabajo del delegado y de los y las delegadas y delegados electorales es estar todo el tiempo asistiendo a las autoridades de mesa. Vendríamos a ser como una especie equivalente a la figura del fiscal general de los partidos políticos. Así que, en cuanto a la experiencia, el desarrollo del comicio en un contexto de pandemia, ese momento histórico que hablábamos con las autoridades de mesa que estamos atravesando, puedo contar solamente cómo sucedió, cómo transcurrió la Escuela 21. Eso por un lado. Y por el otro lado, respecto de la elección en general, bueno, lo que se está viendo es que hay una especie de repunte de lo que es la coalición Cambiemos, después de la derrota electoral en las generales de 2019. La infografía que circula tanto en los medios masivos de comunicación como en las redes sociales pinta el mapa de la Argentina de un color, del color naranja o amarillo, que es el que identifica a la coalición Cambiemos de la oposición. Hay varias lecturas para hacer. Lo más importante, me parece, que tiene que ver, y eso, como siempre les digo, recuerden que soy docente, ténganme un poquito de paciencia. Lo primero que hay que decir es que en esta elección, si se habla de triunfo, del triunfo que se puede hablar es de los y las candidatos y candidatas que efectivamente en su coalición tuvieron una interna y obtuvieron la mayor cantidad de votos. Con lo cual, decir que ganó o perdió el Frente de Todos o la coalición Cambiemos, cualquiera de las dos coaliciones, no es exacto, porque de lo que se trata la PASO es de la selección de candidatos y candidatas. Nos están disputando cargos. Entonces, eso es lo más importante. A mí me pongo un poquito nerviosa cuando dicen, fulano, lenga, no me engano, y resulta ser que es una PASO, y además están hablando de coaliciones distintas. Y pasa que por ahí la gente no lo entiende también, Claudia, eso, ¿no? Pero hay que, porque en el imaginario colectivo y en el discurso cotidiano, las elecciones son para ganar o perder, ¿sí? Digamos, la diferencia es que en esta elección, la elección de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, no elegimos cargos. Exacto. Elegimos candidatos y candidatas. Exacto. Es una selección de candidatos y candidatas. Entonces, en este sentido, lo que podemos decir es que quien ganó en Tierra del Fuego, dentro de la elección de su coalición, de su agrupación política, es Tito Estefani. Dentro de Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Dentro de Juntos por el Cambio. Exacto. En otros distritos del país, digamos, la coalición Cambiemos, Juntos por el Cambio o las denominaciones que hayan tenido, tuvieron un importante caudal de votos, tuvieron varias listas internas y, bueno, en cada distrito, quien haya obtenido la mayor cantidad de votos es quien finalmente va a ser candidato o candidata en las elecciones legislativas generales del mes de noviembre. Entonces, nosotros nos encontramos con que para la próxima elección, para la elección general, nos vamos a encontrar que Juntos por el Cambio va a tener el candidato que obtuvo la mayor cantidad de votos dentro de la coalición, que es Tito Estefani. Por otro lado, bueno, Carolina Jutrovi y los demás candidatos que todos, según las primeras, digamos, los primeros resultados, los resultados provisorios, más allá de que estén escrutadas más del 90% de las mesas, lo que hay que decir es que tenemos que esperar al escrutinio definitivo y las fuerzas políticas que participaron de la PASO del día de ayer tienen que superar el 1,5% de los votos obtenidos respecto del padrón electoral general del distrito, es decir, de la provincia, para poder presentarse a la elección del 14 de noviembre. En principio, todos los partidos que compitieron ayer habrían superado ese 1,5%, que es el umbral electoral, para competir en la siguiente elección. Con lo cual, en vez de tener 11 boletas, vamos a tener 6. ¿6 o 7? 7. 7 sería. 7, 7 boletas. Bien, bien, bien. Creo un poquito lo que hablábamos el otro día, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Lo que sí podemos, digamos, podemos reflexionar y analizar en función de los resultados, pensar algunos escenarios para noviembre. Bien. Esto es bueno. Si se mantiene esta tendencia de que la mayor cantidad, la gran parte de los distritos a nivel nacional, la diferencia entre el Frente de Todos y la coalición Cambiemos, hace que pensar que si se repite este escenario, la elección va a estar muy pareja. Claro. Sí, la elección va a estar muy pareja con algunos puntos en favor de la coalición Cambiemos. Pero bueno, esos son escenarios posibles que podemos analizar, podemos elegir qué variables tomar en cuenta para hacer estos análisis, pero como decimos siempre, las que hablan son las urnas. Tal cual, tal cual. Así que hasta el día después de la elección, ahí veremos si las lecturas que hicimos fueron las más acordes a los resultados. Recordemos que en las elecciones, más allá de algunas previsiones, para que consideremos que una elección ha sido realizada de manera limpia, regular y que sea competitiva, lo que tiene que primar es la incertidumbre sobre el resultado. Entonces, esa incertidumbre se despeja al día siguiente con el resultado de los escrutinios en la mano. Tal cual. A ver, desde tu experiencia, vos hablabas de esto, ¿qué va a pasar con los votos de aquellos que eran precandidatos y hoy ya no son candidatos? ¿Cuáles son los escenarios posibles que vos analizás desde tu conocimiento, Claudia? Bueno, lo que hay que tener en cuenta es hoy, ahí salieron, pudimos leer y escuchar declaraciones de referentes importantes de la Unión Cívica Radical, que es un partido que integra la coalición Juntos por el Cambio, diciendo que bueno, van a tener que hacer lecturas hacia adentro, hay así como una postura de autocrítica sobre este proceso, pero lo que también dejan en claro es que ahora de aquí al 14 de noviembre es acompañar en este proceso la candidatura de quien fue quien obtuvo la mayor cantidad de votos, que es Tito Estefani. Vamos a ver qué pasa en el medio. Vamos a ver qué pasa en el medio. Por otro lado, los partidos que obtuvieron menor cantidad de votos, digamos, el ranking quedó Juntos, Tito Estefani y luego el resto de los candidatos, bueno. Fadul hizo un buen número igual, ¿eh? ¿Cómo? Fadul hizo un buen número, digo. Sí, Liliana Fadul siempre tiene, digamos, ella mantiene su base electoral, su performance a lo largo del tiempo. A veces, como en este caso, su base electoral o su performance no fue suficiente, pero recordemos que Liliana Fadul en el momento que ella fue diputada nacional, en ese momento se disputaban tres bancos. Entonces, es posible pensar a Liliana Fadul como la cabeza visible de una tercera fuerza. Que en otro momento podría haber sido el Movimiento Popular Foguino. Recordemos que a lo largo de la historia de la provincia, hasta que los partidos políticos entraron en esta nueva etapa de formar coaliciones o de formar frentes electorales, siempre la disputa era entre el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical y el Movimiento Popular Foguino. Bueno, hoy nos encontramos que en esta elección el Movimiento Popular Foguino no tuvo una buena performance. De hecho, digamos, quedó bastante abajo en la tabla, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que ver cómo resuelven estas fuerzas. Que si van a competir, digamos, si se van a mantener en propiciar a sus propios candidatos o si va a haber alguna decisión de aportar votos. De cualquier manera, esto de aportar votos es más que nada una práctica que remonta a otras disciplinas partidarias. ¿Sí? Esto de, bueno, los acuerdos de las segundas vueltas, como se han vivido en Tierra del Fuego, bueno, es algo que ahora es bastante improbable que suceda. Lo cierto es que este paso tiene un resultado que podría mantenerse en el tiempo y que, como se ha configurado este mapa de los dos distintos colores, naranja y azul o celeste o amarillo en todos los distritos del país, como para identificar a las dos coaliciones mayoritarias, puede ser que se mantenga o puede ser que graviten otras cuestiones que por ahora no estamos viendo que esto se revierta. Bien. Lo cierto es que si se mantiene esta tendencia, podríamos decir, como un escenario posible, insisto con eso aunque parezca así como evasiva, pero un escenario posible sería que, bueno, que tanto Carolina Jutrovich como Tito Estefani pudieran renovar sus bancas en noviembre. Pero, como decíamos antes, las elecciones tienen que ver mucho con la incertidumbre respecto de los resultados. Tal cual, tal cual. Bueno, tenemos las placas ahí de los candidatos con los resultados que queremos, yo quiero consultarte respecto a cómo quedan, ¿no? Porque también se ve la posibilidad de que, por ejemplo, si el primero duplica al segundo, las generales, podría llegar a tener dos candidatos, por ejemplo, del Frente de Todos o de Juntos por el Cambio. Contanos un poquito cómo funciona eso, Claudia, si lo podés. Vos que sos docente, digamos, si tenés claro el tema. Bueno, a ver, si los números se mantienen como ahora, digamos, puede suceder lo mismo que estábamos diciendo hasta ahora. Es decir, que tanto Carolina Jutrovich como Tito Estefani renueven sus bancas. Estamos hablando de Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es un distrito que es pequeño, digamos, en cuanto a la cantidad. Cuando hablamos de distrito pequeño, hablamos de la cantidad de representantes que tienen en el Parlamento Nacional. Nosotros somos un distrito que tiene cinco diputados y diputadas, ¿sí? Y en esta elección se renuevan solo dos bancas, con lo cual, digamos, es poco lo que hay para repartir, ¿sí? Son solo dos bancas. Entonces, de repetirse este escenario, probablemente, tanto la candidata Jutrovich como el candidato Estefani vuelvan, renueven sus bancas por cuatro años más. Lo que también es cierto, y hay otra cosa que hay que pensar, es que hay que mirar, y este es un debate muy interesante, pero que es un debate que no es para esta elección, sino que es un debate que nos debemos y que debemos mantener en el tiempo, tiene que ver con el voto en blanco o el voto en uno. Sí, eso te quería preguntar. Claro, porque hay que ver ahí si este voto en blanco o el voto en uno tiene que ver, sobre todo el voto en blanco sí tiene que ver con una falta de decisión, con una incertidumbre, con una indecisión de los y las electores, porque bueno, como que todavía no se jugaron mucho para ver a quién van a apoyar. Y entonces, eso también, ese voto en blanco también se puede traducir, o más adelante se puede inclinar hacia un u otro candidato. Y por otro lado, lo que sí fue muy, que se pone así una alerta, es la cantidad de votos nulos. Si ustedes, ahí como ustedes están mostrando los resultados, hubo 95.256 votos nulos y 2.214 votos en blanco. Digamos, el voto nulo es un voto que se reflexiona. Sí, quien vota, quien lleva adelante cualquiera de las acciones que signifiquen anular un voto, eso es poner dos boletas juntas, poner una boleta que sea de otra elección, un pedacito de un papel de diario, el envoltorio de un caramelo, es el mejor de los casos, etc. Es alguien que pensó en manifestar algo con ese voto nulo. Ese voto nulo, como el voto en blanco, son votos que se cuentan, pero que no tienen una traducción en la composición de la Cámara. No es que si hay muchos votos en blanco, o más votos en blanco que los votos que tienen nombre y apellido, las bancas van a quedar vacías. Entonces, me parece que sobre todo este enorme número de votos nulos tiene que ser algo que los candidatos y las candidatas deben leer. Claro, sí. Que esto significa, porque puede ser que tenga que ver con el enojo, básicamente en general se traduce como esto, como un enojo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con estas personas que nos están diciendo algo cuando reflexionan su voto y deciden anularlo? Y eso me parece que es algo que nos debe llevar a una profunda reflexión, sobre todo a los partidos políticos y las coaliciones. O sea, ¿qué está pasando en nuestro distrito que hay tantas personas que ante esta oferta electoral deciden anular su voto? Porque, digamos, en el caso de la escuela donde yo estuve, no hay votos que uno puede decir, bueno, acá no queda clara la voluntad del elector porque se puede haber equivocado. No, había todas las boletas juntas puestas en un sobre, en la mayoría de los casos, puestas en un sobre, rotas las boletas. Entonces, bueno, esto necesita una lectura. Esto necesita una lectura de los partidos políticos y de las coaliciones. Claudia, es algo que dijo el presidente precisamente en su discurso, ¿no es cierto? Algo así como una versión responsable, si se quiere decir, bueno, si la gente ha manifestado esto, hay algo en lo cual tendremos que trabajar, ¿no? Sí, sí, me parece que tanto el mensaje del presidente como del presidente Fernández, como el mensaje de algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical aquí en Tierra del Fuego, tienen que ver con esto. Bueno, en las elecciones, la competencia electoral es el mecanismo que tenemos en la democracia para decidir quiénes van a gobernar, quiénes van a ocupar los ejecutivos, los legislativos y quiénes son los que en el marco de la democracia representativa van a tomar las decisiones que van a impactar en nuestra calidad de vida de aquí en más, ¿sí? Para nosotros y para las generaciones que vengan después. El tema es que cuando la elección es interpretada solo como que quién gana y quién llega y eso es todo, entonces ahí la cosa ya adquiere una complejidad que es necesario atender. Claro, no se está escuchando la voluntad real del pueblo. Si estamos hablando de que casi un millón de personas votó en blanco, por ejemplo, y otras tantas votó nulo, claramente no se está teniendo en cuenta esto, simplemente el que eligió a uno o a otro. Es así, es exactamente esto. Es ver quién tuvo más votos, quién llevó y cómo queda conformado el Parlamento en función de mayorías, minorías, oficialismos y oposiciones. Y en realidad las elecciones dejan mucha otra información que es muy importante, no solo para quienes nos dedicamos a esto, sino para quienes tienen que tomar las decisiones. ¿Qué considerás que se puede hacer, al menos en el corto plazo, como para que esas personas que han manifestado este tipo de votos, ¿no es cierto?, el voto en blanco, el voto nulo, vayan y al menos tengan la posibilidad de elegir a uno de los hoy candidatos, ¿no? ¿Qué se puede hacer en el corto plazo o vos considerás que es un trabajo ya muy a largo plazo? Son trabajos a largo plazo, digamos, estas son las primeras lecturas. En principio nos estamos preguntando qué pasa que en una elección de estas características, y cuando digo una elección de estas características estoy hablando de una elección en un contexto de pandemia, esto es ir a votar con las precauciones, en el texto de esperar, digamos, con la organización que se implementó con los protocolos sanitarios y los cuidados necesarios en este momento, bueno, cómo estas personas finalmente decidieron tomarse todo, entre comillas, este trabajo de ir a votar en una elección en contexto de pandemia para finalmente anular el voto. Lo cierto es que esto sucedió y hay que ver qué es lo que pasa. ¿Por qué, digamos, hacernos esta pregunta? La primera pregunta es, ¿por qué en esta elección, en estas características, tuvimos tantos votos nulos? Y después, a partir de esa pregunta, bueno, empezar a buscar respuestas, que por supuesto no es una única respuesta, y también tener la responsabilidad de ponerlo en agenda. Claro, 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 claro. Teniendo en cuenta, sobre todo, que fue un año en el cual también se discutió mucho esta cuestión de las libertades y los derechos, ¿no es cierto? Que se han manifestado muchas personas, ¿no?, diciendo que se han cortado los derechos, que no se han respetado las libertades, y bueno, al momento de poder tener la posibilidad de votar, no ejercen este derecho, ¿no? Llama la atención esto también. Sí, o sí ejercen el derecho o actúan en la elección, porque van, porque votan y demás, pero la decisión que toman con el ejercicio del derecho es lo que nos está prendiendo las alarmas. Claro. Pero igual hubo un 75% aproximado del padrón que votó, también hay un 25% ahí que no hizo uso de ese derecho, ni a favor ni en contra, ¿no? Sí, de cualquier manera un 75% es un porcentaje alto. Sí, pero... Un porcentaje alto. En realidad es más o menos entre el 70% y el 75% del padrón el que efectivamente va a votar, porque bueno, hay otras cuestiones que tienen que ver con eso de los cambios de domicilio, las actualizaciones de los padrones, los registros y demás. Bueno, en el contexto de la pandemia, gente que no pudo ir a votar porque estaban en aislamiento, por contacto estrecho con casos o porque estuvieran transitando el coronavirus. Pero, digamos, el porcentaje es más o menos el que es un porcentaje histórico. Salvo menos del 70% fue, de lo que yo recuerdo, la elección de las legislativas de 2001, previo a la crisis de diciembre de 2001. Ahí sí, el porcentaje del padrón que fue a votar fue menor al 70%, creo que fue alrededor del 63 o 65% y además hubo mucho, mucho voto en blanco en este momento. Claro, claro. También. Claudio, por último, no te queremos quitar más tiempo. ¿Cómo sigue ahora? A ver, ¿cómo seguimos hasta noviembre? ¿Qué ves vos? Y bueno, ahora se viene la campaña general hacia noviembre, se viene la lectura de estos resultados en función de lo que va a ser la elección de noviembre, pero también hay gente que ya está pensando en 2023. Tal cual. De hecho, hubo dirigentes de la coalición, junto por el cambio, que ya están hablando de que esto les da como, entre comillas, fuerzas para pensarse en el 2023. Bien. Como decimos siempre, la democracia, las elecciones son una parte de la democracia, la democracia no se agota en la elección, pero la elección da mucha información, el resultado electoral le da a los dirigentes de las coaliciones y de los partidos políticos mucha información para que responsablemente se sienten a pensar y a traducir la demanda ciudadana. Bien. Claudia, te agradecemos mucho el tiempo y la información y seguramente vamos a estar hablando de acá a noviembre a ver cómo continúa ya este proceso con candidatos a diputados para estas dos bancas por la provincia de Tierra del Fuego. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Un abrazo fuerte para ustedes dos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Claudia Sin, hablando entonces acerca de las PASO. Tenemos las placas ahí de los siete candidatos. Queremos cerrar con las placas de los siete candidatos. Ya son candidatos. Recuerden que hasta el viernes hablábamos de precandidatos. Lo que se eligió este fin de semana son los candidatos que van a ocupar, en este caso, las bancas en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, que hoy están ocupando precisamente Carolina Jutrovich, que tuvo 30.343 votos y que también está ocupando Héctor Tisto Estefani con 14.711. Esas dos bancas son las que se juegan y por esto, por este resultado que vemos ahora, estarían renovando. Pero ¿qué pasa? Hoy hay candidatos. Está Liliana Chispita Fadul, está también Samuel Martín, está Daniel Barría, está Javier Giordano y está Eduardo Senatiempo. Estos son los siete candidatos para el próximo 14 de noviembre. Estas son las boletas que ustedes van a estar encontrando el próximo 14 de noviembre en el Cuarto Oscuro, cuando se realicen las ya generales, las generales para renovar o no las bancas en la Cámara de Diputados, que actualmente, recordemos, están ocupadas por Mabel Caparrós, por Federico Frigerio, por Rosana Bertone, por Héctor Tito Estefani y precisamente por Carolina Jutrovich. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo 14 de noviembre. Bien, también fueron más de 2.000 personas las que justificaron el no voto. Exacto. Sí, en toda Tierra del Fuego. Estamos hablando de un número importante. Sí. Si querés, detallamos un poquito cómo fue. En Ushuaia fueron 1.406 personas que hicieron el trámite, de las cuales 1.155 argumentaron que se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar de residencia. Bien. Era una de las opciones que podían tener, ¿no?, para justificar el voto. Sí. 176 no figuraban en el padrón, 40 por documento en trámite y 35 por extravío de documento. Claro. Sí. En Río Grande, también, en la sede de Lipra, se acercaron 963 personas, entre ellas 28 tenían el documento en trámite, 135 extraviaron el documento y 125 no figuraban en el padrón. De Río Grande, 675 se encontraban a más de 500 kilómetros del lugar de residencia. Ajá. También se realizó en la Margen Sur, ¿no?, donde un total de 169 personas se presentaron, tres de ellas tenían documento en trámite, 41 justificaron el extravío de documento, 64 no figuraban en el padrón y 61 se encontraban a más de 500 kilómetros. Por último, Tolwin, ¿sí?, 109 personas hicieron el trámite, 4 por documento en trámite, 21 por haber extraviado el documento, 25 por no figurar en el padrón y 58 que se encontraban a más de 500 kilómetros y una sola persona por ser personal esencial que estaba en servicio. A esto se le suman los 212 personas que justificaron su voto en la Casa de Tierra del Fuego en Buenos Aires. Perfecto. Después vamos a estar hablando, si te parece, en dónde se puede pagar la multa, porque recordemos que hay una multa de 50 pesos para los que no votaron en las PASO, va a ser de 100 pesos para las personas que no voten en las elecciones generales. Si no votaste en las PASO, tenés la posibilidad de hacerlo en las generales, pero después vamos a estar hablando de esto. Si te parece, hacemos una nueva pausa. A regreso, más temas en agenda. Ya venimos. Bueno, tenemos más temas para hablar con ustedes en agenda. La tenemos a Flor Pontarelli. Ella es creadora de un proyecto. La idea es crear, en este caso, un banco de alimentos. Ella nos va a estar contando, por supuesto, de qué se trata. Proyecto que comenzó desde hace mucho tiempo y que hoy ya está ingresado a la legislatura. Flor, ¿cómo te va? Bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Contanos un poquito acerca de este proyecto. ¿Cómo nace la idea? Bueno, la idea era intentar ayudar o buscar soluciones. Y, bueno, surgió la idea desde un banco de alimentos de Buenos Aires, que es el creador y que trabajan con este sistema hace 20 años. Y, bueno, llevarlo a cabo o intentar llevarlo a cabo en la provincia y tratando de que las tres localidades y los municipios también puedan adherirse y sumarse. Bien. ¿Cómo funciona un banco de alimentos? Bien, la función del banco de alimentos es rescatar alimentos que, por alguna razón, las empresas o supermercados no pueden distribuir o comercializar. Por ende, el banco lo que hace es un intermediario entre las empresas y los comedores o las asociaciones civiles, o pueden ser hogares de día o hogares de niños. Bien. A ver, ¿cuáles son algunos de los motivos por los cuales, no sé, un supermercado no puede distribuir un alimento, por ejemplo? Bien. Lo más común puede ser etiquetado, falla o algún golpe que puede producirse en el traslado del alimento. Puede ser que se esté por vencer y, normalmente, los supermercados o los grandes comercios te lo venden a un costo mucho más bajo y lo que no puedan vender, por lo general, se destruye. Ajá. Y, bueno, la idea es rescatar todos esos alimentos. Y esto estaría destinado, o sea, la idea es que ellos lo puedan donar. ¿Y estaría destinado para...? Estaría destinado para comedores o merenderos, pueden ser organizaciones sociales. Hay todo un sistema que pueden ser inclusive personas, siempre teniendo un registro de que la persona pase necesidad y que pueda acceder al alimento. Y el resto de los comercios, por ejemplo, ¿un restaurante puede llegar a colaborar también? Sí. También siempre con los voluntarios tratando de controlar de que esté en buen estado y que nada esté vencido, ni pasado, ni ninguna otra incoherencia que pueda tener el alimento. Bien. Y esto es un proyecto que ya se presentó. Sí, ya está presentado en la segunda sesión ordinaria, ingresó, es el asunto 233 y, bueno, ya está en comisión 5, así que esperemos que pueda seguir su curso. Contanos un poquito, ¿qué te motivó a vos a generar este tipo de proyectos? Si bien vos decís que conociste en Buenos Aires, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que te motivó a poder ayudar a otras personas que lo necesiten? No, la verdad es que siempre me gustó ayudar y, bueno, he tratado de ayudar siempre a comedores en lo que uno puede. Y, bueno, parecía algo simple y cuando uno está o trata de intrometerse se da cuenta que realmente no es un trabajo fácil. Entonces, tratar de buscar una solución y ayudar desde otro lugar. Para el voluntariado es también donar un poco de tiempo, que quizás todos podemos hacernos un lugarcito en una hora o minutos. Entonces, también era importante tratar de buscar soluciones y ayudar. Ahí tenemos un poco de imágenes de cómo funciona, ¿no es cierto? Todas las personas que participan lo hacen de manera voluntaria. Tal cual, todas las personas, totalmente voluntario. ¿Esto se hace en todo el país? Sí, no en su totalidad, perdón, pero sí en gran cantidad de provincias ya se usa y ya es un sistema que ha dado sus frutos en todas las localidades. Bien. Y respecto en sí al Banco de Alimentos, ¿qué se necesita para tener un Banco de Alimentos, ¿no es cierto? Más allá del proyecto, ¿qué dice, por ejemplo, en lo cual podría ayudar la legislatura provincial en este caso? Bien, lo que podría ayudar es, necesitamos un lugar, un depósito con una cierta refrigeración para algunos alimentos y lo único que hace es un intermediario entre empresas y comedores comunitarios o organizaciones, tener un registro y se necesitaría el lugar más que nada y la logística que sería para transportar y hacerle llegar a estas personas la comida. Más allá del voluntariado de la legislatura, se necesita. Bien, 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 bien. Y respecto vos hablás sobre los comedores, ¿has tenido la posibilidad de hablar con gente de comedores? ¿Qué te dicen que es lo que más necesitan, por ejemplo? Sí, he tenido la posibilidad de comunicarme con bastantes comedores. Antes de ingresarlo quería saber si ellos estarían de acuerdo, si quisieran participar, si tenían alguna otra idea. Y sí, se necesita mucho más. Por ahí me comentaban que el Estado les daba ayuda, pero que por ahí no alcanzaban o que se iba aumentando en el día a día la cantidad de familias que necesitaban el alimento. Y por ahí no alcanzaba y, bueno, recurrían a la gente. Y teniendo en cuenta esto, ¿vos tenés un número aproximado de a cuántas familias puede llegar a beneficiar el hecho de crear un banco de alimentos? ¿Tienen un número aproximado? Mira, en el 2020 se logró rescatar medio millón de alimentos y se conoce por últimas estadísticas que hay 16 millones de alimentos desperdiciados en la Argentina. ¿En kilos? En kilos, al igual. Que podrían haber sido utilizados totalmente para el uso o el consumo. ¿Y se sabe por qué tiran el alimento sabiendo que hay alguien que lo puede utilizar, que hay bancos de alimentos? ¿Qué es lo que argumenta la empresa en esto? ¿O no han tenido la posibilidad de hablar del tema? No, yo no tuve la posibilidad, pero en su mayoría es porque el tema legal por ahí hace que las empresas no quieran correr esos riesgos. Si bien Tierra del Fuego desde el 2018 está adherido a la ley donal, que es justamente para esto, para evitar el desperdicio de alimentos. Claro, claro, claro. Qué bueno. Bueno, Flor, nada, simplemente felicitarte por este proyecto que venís llevando adelante. ¿Tenés un equipo con vos? ¿Venís sola? ¿Cómo lo venís manejando? Lo venimos armando el equipo e intentando que se sigan sumando, que cuanto más seamos es mejor, el trabajo se lleva mucho mejor. Y bueno, agradecerle a la gente también que ha querido sumar como voluntario, que es muy importante también. ¿Y hasta el momento cuántos son los que componen la fundación? ¿Qué va a ser de acá? No, somos cinco o seis que nos hemos sumado y que queremos. Pero las ganas y está la posibilidad de que quiera sumarse. ¿Cómo se puede contactar con ustedes? Sí, sí, la posibilidad está siempre a que quiera ser voluntario de cualquier manera. Y bueno, se pueden contactar a través de mi celular, si quieren lo dejo, no hay ningún problema. Sí, sí, sí. 1540-3467. 1540-3467. Ese es tu número. Este es mi número. A través del cual se pueden comunicar. Facebook, ¿tienen algún Facebook, alguna red social, algo? No, próximamente vamos a estar abriendo para también brindar información a la población y que puedas saber a través del proyecto y de cómo se trabaja en un banco de alimentos. Claro, aparte también está la posibilidad que si algún comercio quiere colaborar, también tenga la posibilidad de tener ese contacto con ustedes. Sí, también. Bien, buenísimo. Buenísimo. Bueno, Flor, nada, simplemente felicitarte, brindar el apoyo desde acá, desde la Televisión Pública Fueina. Es una idea muy, muy interesante. Sobre todo una idea que ya se ha llevado a un proyecto, que fue presentado en la legislatura, de que ahora queda en mano precisamente de los legisladores de la provincia poder dar esta mano para hacer el nexo, ¿no es cierto? Claro, bueno. Como vos decís, no implicaría siquiera prácticamente un gasto ni nada y estaría beneficiando a gran cantidad de familias. Y sería incluso hasta como un doble beneficio, ¿no? El que lo recibe, pero a la vez también una empresa que no tire un alimento que puede servir. Yo creo que, no sé, uno así como lo lleva a su casa, al ámbito hogareño, es decir, no voy a tirar un alimento que a mí me sirve, porque es alimento, ¿no? Una empresa cuando se aplica a la cantidad también, ¿no? Es como un doble beneficio. Mucho más, está igual. Flor, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, muy bueno el proyecto, realmente me gustó. Sí, sí, muy interesante, muy interesante también para que los comercios se sumen y tengan este contacto, porque por ahí ellos lo que necesitan es por ahí avisar, mira, tenemos este problema con la etiqueta de tal producto, no lo podemos vender, lo vamos a donar. Y eso va a ir directamente distribuido a la gente que lo necesita. Totalmente, totalmente. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa en agenda. Al regreso va a venir Nacho Gómez con lo que pasa en el mundo de la tecnología y las redes sociales. Contenido de calidad. Contenido de calidad, como siempre. Vamos a anunciarlo como todos los días, ¿no? Se hace en serio detrás de cámara, pero bueno, después se enciende. Sí, sí, sí. Hacemos la pausa, ya venimos con más temas en agenda. Nuevo bloque de la agenda, tenemos más temas para compartir, porque no todo tiene que ver con las elecciones, Flaco, ¿no es cierto? Claro. En la semana hubo actividad. Hubo actividad el día sábado, tenemos que decir, porque el domingo no podía haber actividades. Y lo habíamos anunciado el día viernes, es que el sábado se venía un trail nocturno organizado en Ushuaia por Big Eventos, que, bueno, son los que por lo general organizan este tipo de actividades. Y cada vez tiene más gente, ¿no es cierto? Claro, sí, sí. Como decíamos, que tanto el ciclismo como los trails, todo lo que tiene que ver con actividad al aire libre sigue sumando más gente. Exactamente, y cada vez son más, por eso fueron más de 100 los participantes. La verdad que es un número muy importante. Ahí estamos viendo algo de imágenes de lo que sucedió el sábado por la noche, donde se disputaron dos distancias, 6 kilómetros y 10 kilómetros en distintas disciplinas, como es varones y mujeres. Bien. El local, Víctor Hugo Marchicio, se quedó con el triunfo en la categoría de 10 kilómetros, varones, con un tiempo de 41 minutos 39 segundos, seguido por Andrés Gómez. Y en la tercera posición, Pablo Sosa. Estos de Río Grande. En damas, 10 kilómetros. La ganadora fue la tolwinense Cristina Bustos, con 48 minutos 15 segundos, seguida por Elba Morán y tercera Bárbara Gassman. Recordamos que en varones avanzados fueron 38, en mujeres 12. También se corrieron las distancias de 6 kilómetros. La ganadora en mujeres, que fueron 32, fue Carmen Socompi, con 33 minutos 23 segundos, segunda Soledad Palavecino y tercera Esther Calderón. En varones, 6 kilómetros, que fueron 22, el ganador fue Ezequiel Avendaño, segundo Lucas Maciel, y en la tercera posición, Hassan Monzón. Sí, tenemos que agradecer las imágenes de los compañeros de Ushuaia, que estuvieron cubriendo este evento, y hace minutitos nos llegaron a nosotros, por eso también queríamos compartir con ustedes lo sucedido en el centro hípico de Ushuaia, el sábado a la noche, este evento que fue organizado por Bigl Eventos Deportivos. Esto es la segunda fecha del Campeonato Provincial de Trail. Esto continúa el domingo 3 de octubre. Buenísimo, buenísimo. Vamos a seguir hablando de esto, por supuesto, siguiéndolo de cerca. Contenido de calidad, momento de presentar al señor Nacho Gómez. ¿Cómo le va, Nacho? ¿Todo bien? Muy, pero muy buenas tardes, flaco querido Darío. ¿Cómo van a usted? Y por supuesto, saludar a todos los televidentes de En Agenda y de la Televisión Pública Foguina. Muy bien. ¿Cómo está el fin de semana para ustedes? Muy bien, muy bien. ¿Usted ya vota? ¿Sí? ¿Quieren que les cuente qué me pasó? Ya, por favor, ya le dieron el pie, vamos. ¿Votó ya varias veces, no? ¿Eh? ¿Votó varias veces? Sí, tengo 26 años, flaco. Ah, yo pensé que tenía menos. Bueno. Fogando habla, sobre todo. La señora que estaba en la mesa. Sí. ¿Vota por primera vez? Me preguntó. ¿Viste? Que no estoy tan errado con mi lectura. Sí, pero yo creo que lo asocié a la actualización del barbijo y demás, que por ahí no vio bien el rostro, pero bueno. ¿Qué? 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 La estatura. Pero me preguntó, me preguntaron si votaba por primera vez. Yo creo que si le decía que sí, pasaba. Y me aplaudían. Claro. Te perdiste los aplausos, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, está bueno también tomarlo quizá con un poco de humor, ¿no? Todo lo que sucede en las elecciones. Y así, de esa manera, se lo toman también muchas personas en toda la Argentina, sobre todo en las redes sociales. Por eso, hoy quizá no vamos a hablar tanto de tecnología, sino vamos a apuntar a esas boletas insólitas que aparecieron en algunos sobres a la hora del conteo de los votos. Algunas, ¿eh? Las que se pueden mostrar dentro del horario, dentro de lo permitido y dentro del ámbito televisivo, ¿no? Vamos a compartir algunas de estas boletas insólitas que aparecían en diferentes lugares de Argentina. Bueno. Este es increíble. Bueno, sí. Este fue una... Ahí está. Esto es parte de lo que dejaron las PASO. Claro, parte de lo que dejaron las PASO. Estamos viendo ahí una de las boletas. Bueno, la carita de Dicapro. Dicapro. Haciendo alusión a uno de los famosos memes, ¿no? Que recorre las redes sociales. La boleta de la escaloneta con toda la selección, con todos los jugadores incorporados como precandidatos a diputados nacionales. También una de las boletas que... Hay imaginación, ¿eh? Hay imaginación, por supuesto que sí. Sobra. Sobra. Sobra imaginación. Los argentinos somos impresionantes. Vamos a compartir más de esas boletas insólitas que aparecieron dentro de algunos sobres, ¿no? Bueno, también. Apareció a votar, sí. Coronavirus. Personajes que aparecieron también. También se presentaron a votar. Esto sucedió en Jujuy. Una persona disfrazada de coronavirus se acercó a votar. Y a mí me genera también mucha curiosidad cómo es... Obviamente está la foto, ¿no? Sí. Para revalidar que es... Vos imagináte que el fiscal podía hacerte bajar el barrijo para comprobar la veracidad. Sí, claro. Estaba dentro de las condiciones cuando avisaron cómo se iban a llevar las PASO bajo pandemia que te podían llegar a pedir que muestres tu rostro. Pero siempre. Siempre ya hace varios años que se vienen presentando diferentes personajes, ¿no? A votar. Una de las votaciones pasadas, me acuerdo también, estaba todavía el furor de la película El Joker, El Guasón, El Villano de Batman y que también una persona fue caracterizada, ¿no? De ese personaje y que agarran bastante popularidad, ¿no? Sobre todo en las redes sociales. Vemos ahí una boleta de un carpincho. La boleta del carpincho. La boleta del carpincho. Infaltable. Infaltable. Pero también se presentó este precandidato a diputado nacional a votar. Y ahí lo estamos viendo. Estamos viendo una de las postales más populares que dejó esta PASO 2021. Vamos Messi, decía una de las boletas. Vamos Tilín también, haciendo alusión a una de las memes más populares en las redes sociales hoy en día. Y estas son algunas de las que podemos mostrar porque hay muchas más. Claro, hay muchas, sí, sí. Pero, bueno, son un poco más subidas de tono. Y hablábamos, ¿no?, del precandidato Carpincho Tincho que se acercó a votar ahí en Nordelta. Y vamos a compartir las imágenes, las vamos a ver un poquito para revivir este gran momento que se vio el día de ayer. Y obviamente el medio que estuvo cubriendo la votación del Carpincho Tincho fue, obviamente, Crónica TV. Crónica TV se hizo presente y fue la figura, la figura de la tarde, ¿no? No, sobre todo en las redes sociales. La verdad que se lo preparó con bastante tiempo el disfraz porque tiene una calidad impresionante. Tiene pelito por pelito, todo muy bien hecho. Estuvo hablando ahí al cronista de Crónica TV con el Carpincho Tincho. La verdad que, bueno, fue una de las postales más populares, ¿no? Y que más compartidas y más comentarios de risa tuvo en las redes sociales sin pasar por ningún tipo de enojo ni tampoco por tomárselo de mala manera. También está bueno darle lugar a este tipo de situaciones que se generan y también darle lugar, el espacio a la imaginación, ¿no?, de que tenemos alguno de los argentinos. Nos votó, votó el Carpincho Tincho y, como decíamos, para mí y para muchos, la postal más popular en las redes sociales de las PASO 2021. La verdad que estuvo muy bueno y compartíamos también algunas de las boletas más insólitas que se encontraron algunas personas dentro de los sobres a la hora de contar los votos. Algunas, digo, porque hay más, se viralizaron más fotografías de boletas insólitas, pero, bueno, no las podemos mostrar en pantalla. Es muy temprano. Bueno, hoy hablábamos con Claudia eso, precisamente, con la politóloga. Hablábamos de los votos en blanco, los votos nulos. Bueno, los votos nulos estos con boletas que no eran las habilitadas, ¿no? Y aparecían. Y una calidad la boleta. Por ejemplo, la del Carpincho era una... Estaba, ¿cómo se llamaba? Mickey Mouse, estaba en la misma lista. El Canguro, no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la de la escaloneta también, estaba muy bien armada en la escalón y muy bien armada. Así que, bueno... Se han tomado el trabajo. Se han tomado el trabajo. Sí, y esto no lo vienen pensando de hace una semana, te digo, ¿eh? Esto, para mí, sobre todo el que se hizo el disfraz del Carpincho, que votó encima en Nordelta, ese lo viene preparando desde que yo creo que surgió la polémica de los Carpinchos en Nordelta. Bueno, vamos a cambiar de tema y ahora vamos a mencionar a un jueguino. Y esto sí, posta, ¿eh? No tiene absolutamente nada que ver con la tecnología, pero me pareció muy bueno destacarlo. Porque el día de hoy, por la pantalla de Telefe, estrena a las 22.30 horas la tercera temporada, la nueva temporada de Bake Off Argentina. Este reality show que busca al mejor pastelero amateur de nuestro país. Y tenemos por primera vez un representante fueguino. ¡Qué bueno! Un chico de acá, de la ciudad de Río Grande. Él se llama Carlos Martinique. Y la verdad que yo tuve el placer de conocerlo en persona, sobre todo yo, porque estudié, me recibí en la escuela de Don Bosco, en la secundaria de Don Bosco, de acá de Río Grande. Y él también fue al Don Bosco, muy ligado al sector de Pastoral, muy ligado a ayudar a los jóvenes, ¿no? En ese camino salesiano, también ligado, obviamente, a las excursiones, todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Ahí lo vemos en la misión, justamente. Claro, muy interesado también en la historia. Y ahí lo estamos viendo, a Carlos Martinique, que es un joven, es un joven que tenemos acá en la ciudad de Río Grande. Y que se presentó de manera virtual al casting para formar parte de esta tercera temporada de Bake Off Argentina. Y deslumbró, deslumbró al jurado de ese casting para formar parte del reality con un Strudel de Rui Barbo. A mí no me sale muy bien decirlo. Strudel de Rui Barbo. Bueno, no me sale, perdón. Peor que el inglés, ¿viste? Pero se presentó con esa receta al casting, obviamente, de manera virtual. Mandó su video, él elaborando la receta. Y bueno, le llegó la noticia hace un tiempo de que quedó seleccionado para esta tercera temporada de Bake Off Argentina. Siempre desde muy joven, también ligado a la cocina, amante, amateur de la pastelería. Y obviamente ahora en este programa que comienza el día de hoy, a las 22.30 horas por la pantalla de Telefe, también es un lugar que se presta para conocer más a fondo la historia de cada uno de los participantes. Él también tiene una historia muy interesante que contar, en la cual atravesó también situaciones muy dolorosas en la vida. Así que desde acá, obviamente, lo apoyamos al fueguino Carlos Martinik, que el día de hoy va a debutar en Bake Off Argentina. Primer representante fueguino en este certamen que busca al mejor pastelero amateur del país. ¡Qué guay! Buenísimo, muy bueno. Vamos a ver si lo podemos entrevistar en algún momento, ¿no? Sí, yo creo que mientras esté participando del reality es muy difícil por todo lo que tiene que ver con la confidencialidad. Recordemos que es un reality, que los episodios están grabados, entonces creo que por contrato no pueden decir absolutamente nada. Claro. Absolutamente nada, incluso ni siquiera subir fotos y videos de lo que es la competencia y la grabación de los capítulos a sus redes sociales. No pueden mostrar absolutamente nada hasta que se vaya definiendo día tras día la competencia, ¿no? Bien, bien. Así que bueno, saludo enorme a Carlos Martinik, que desde acá lo apoyamos, por supuesto, muchísimo. Gracias, Nacho. Quédese, hoy sí vamos a hablar de algo de redes, porque usted no trajo nada de redes, ¿no? No, bueno, sí. Bueno, esto se viralizó, se viralizó y tiene que ver con el deporte motor, lo hablábamos hoy con el Flaco, ¿no es cierto? Fuera de pantalla, va a ser usted el contenido de calidad hoy, Flaco, ¿le parece? Sí, sí, algo que está recorriendo y recorrió todos los portales del mundo, porque tenemos que hablar de la Fórmula 1, que el fin de semana hubo un accidente que no llegó a mayores, pero fue, no sé, vamos a ver las imágenes. Como insólito, impresionante. Porque esto fue el Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, ahí estamos viendo a Max Verstappen con Lewis Hamilton. Y en la otra cámara que vamos a ver, se ve cómo le pasa por arriba con la rueda trasera derecha, por arriba de la cabeza de Lewis Hamilton. Es más, se ven las imágenes cuando la rueda apoya en el casco y él tiene que torcer la cabeza así para un costado, porque siente el peso, obviamente. Lo salvó directamente el halo. El halo es eso que vemos ahí adelante, que es una protección que tienen, claro, ahí estamos viendo, la protección que ellos tienen en el Copic. El Copic es donde va sentado el piloto. Y tienen esta protección porque si no siempre el casco quedaba fuera del auto. Bueno, desde que pusieron esta protección allá por el 2018, si no me equivoco, hubo algunos que no estaban de acuerdo. Pero cada vez que pasa un accidente, se le termina dando la razón, mirá, mirá el lugar donde pasa el auto y le pasa por al lado de la cabeza. Bueno, una situación que fue un milagro, podríamos decir. Los dejó, obviamente, a los dos fuera de carrera. No estaban en la primera posición, pero Max Verstappen tenía muchas posibilidades de ganar. Uno está con Red Bull, el otro está con Mercedes. Los dos están uno o dos en el campeonato. Así que esto ya pasó a mayores. La culpa la tuvo, por lo que dijeron los comisarios deportivos, Verstappen. Porque se mete en un lugar que no había... Donde no entraba. No entraba. Y se genera un toque, esto le va a costar tres posiciones en la alargada de la final de la próxima fecha que va a ser en el Gran Premio de Rusia. Bien. Gente, nos vamos nosotros, nos vamos rápidamente. Cerramos esta edición de la agenda, nos encontramos nuevamente mañana. Gracias, Nacho. Mañana viene COBA, ¿eh? Bueno, mañana viene COBA, mañana viene usted, mañana viene usted también. Sí, mañana estamos los dos, como todos los días. Nos encontramos mañana a partir de las tres en la agenda. Chau. Chau, gracias. Chau.